Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código Número 157 Electoral para el Estado de Veracruz, y los artículos 9, numeral 1, incisos A, B y C, y 3, numeral 1, incisos B, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre la misma, el ciudadano de Guarrique Castro Bernalé, en su carácter de secretario ejecutivo de este organismo, fungiendo como secretario del Consejo General. Su secretario, pase lista de asistencia y verifique si acuerden para sesionar. Mucho gusto, señor presidente. Buenas noches a todas y todos. Sesión extraordinaria del Consejo General, martes 8 de mayo de 2018, 20 horas. Consejeras y consejeros electorales, Eva Barrientos Cepeda. Tania Celina Vázquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julia Hernández García, Iván Tenorio Hernández, Roberto López Pérez, José Alejandro Bonilla, presidente. Presente. A constar la presencia de los representantes de los partidos políticos, Revolucionario Institucional Alejandro Sánchez Váez. Está presente, gracias. De la Revolución Democrática Freddy Marcos Valor. Gracias. Del trabajo Luis Vicente Aguilar Castillo. Presente. Gracias. Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano, Froelán Ramírez Largo. Gracias. Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Gracias. Morena, Leslie Mónica Garibopugá. Presente. Gracias. En cuanto a social, Rodolfo Santos Torres. Gracias. Servidor secretario, Buenrique Castro Bernabe. Estamos presentes 16 integrantes del Consejo General, por lo que hay cuero para sesionar, señor presidente. integrantes de este órgano colegiado. Sí, ¿verdad? Oye. Ahora sí, ya estamos de primer mundo. Ya estamos de primer mundo. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha. Conforma lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso 2, y 20, numerales 1 y 2, del reglamento de sesiones del Consejo General de Nueva Alianza Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúo con la sesión, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de hoy en el día, el cual ha sido otoronado a las y los integrantes de este Consejo mismo, que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Número 1, lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de hoy en el día. Número 2, cuenta que rinde esta Secretaría Ejecutiva en cumplimiento al artículo 54 del ordenamiento que emite el organismo público local electoral de Estado de Veracruz, para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. El número 3 es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo, por lo que se aprueba la designación de las y los moderadores, propietarios y suplentes para la realización de los debates en la elección de la gubernatura del Estado durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018, esto a propuesta de la Comisión Temporal de Debates. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, le agradezco a su consideración del proyecto del orden del día. ¿El secretario consulta en votación su aprobación? Con gusto, consulta a las y los consejeros centrales se aprueba el proyecto del orden del día. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se ha aprobado en sus términos por unanimidad, señor presidente. Si me lo permite, con fundamento en los dispuestos en los artículos 12 y 24 del aumento de sesiones de este Consejo General, solicito su utilización para que se consulte la dispensa de lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está en su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales. Sobre la aprobación de la dispensa solicitada por esta secretaría. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se ha aprobado la misma por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto es el punto número 2. Es la cuenta que rinde esta secretaría ejecutiva en cumplimiento al artículo 54 de los mediamentos que emite el organismo público local electoral del Estado de la Cruz para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, la cuenta correspondiente a este punto ha sido circulada oportunamente. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para que, en el necesario, suba la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los rubros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Con gusto, consulta a los enterados del Consejo. No hay solicitud, señor presidente. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, es el punto número 3. Es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo por el que se aprueba la designación de las y los moderadores, propietarios y suplentes para la realización de los debates en la elección de la gubernatura del Estado durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Esto a propuesta de la Comisión Temporal de Debates. Señoras y señores, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento del artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones, se abre lista de oradores. Señor secretario, proceda a escribir, aquí desea hacer uso de la palabra. Consejera Tania, sería en primera ronda. Primeramente, en primera ronda. PRI también, en primera. Muy bien, tiene el uso de la voz, la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches a todas y a todos. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, si bien el pasado 7 de mayo, la Comisión Temporal de Debates, mediante acuerdo OPL-CTD-014-2018, aprobó recomendar a este Consejo General la designación de las personas para moderar los debates a la gubernatura del Estado en los términos en que se presenta el documento que ahora nos ocupa, no menos cierto lo es que el maestro Jorge Fabri Álvarez, en su calidad de presidente del Comité para la Organización, Realización y Difusión de los Debates, hizo de conocimiento que por motivos de agenda dos de estas personas no podrán participar en tales actividades. En ese sentido, previa verificación de los requisitos que la propia normativa establece, someto a su consideración que se modifique el proyecto de acuerdo que se analiza en los siguientes términos. Por cuanto a hacer el primer debate a la gubernatura, propongo que se designe a Luis Ramírez Vaquero en sustitución de José Alejandro Cacho López y en relación con el segundo debate, en lugar de Guadalupe Contreras Mieriterán, propongo respetuosamente designar a Carolina Ocampo Gajmaya, quien originalmente estaba propuesta como moderadora suplente. En virtud del anterior, para moderadora suplente, someto a su consideración designar en su lugar a Mitzi Araceli Cordero Contreras. Esto de conformidad con los artículos 28 del reglamento de debates y 21 de la meteorología. Dichas propuestas deben ser aprobadas por este Consejo General dentro de los 10 primeros días de campaña de la gubernatura del Estado, término que fenece justamente el día de hoy, tomando en consideración que la iniciativa más fue el pasado 29 de abril del año en curso. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Consejera. Tania Vázquez tiene ahora el uso de la voz en primera ronda al representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Pues lo que yo iba a señalar, parece que cambia de giro, porque lo que yo iba a señalar es que estábamos muy conformes y muy de acuerdo en que los moderadores en las dos mesas que se van a llevar a cabo de debates fuesen el propietario Alejandro Cacho López y la moderadora propietaria Luisa Cantú y con suplentes de Jorge Favre y Carolina Ocampo, Jaime Malier. Y lo mismo para el segundo debate que serían los dos propietarios, Jaime Guerrero y Guadalupe Contreras, y los suplentes, otra vez, Jorge Favre y Carolina Ocampo. La verdad es que nos sorprende que un acuerdo que ya había sido tomado en este momento se cambie. No dudamos de la capacidad y de la calidad de los periodistas que se están proponiendo en este caso para sustituir a uno de los titulares en los debates. Sin embargo, me parece que la congruencia sería que se aprobara tal y como se aprobó en la sesión de la comisión y en el comité. Creo que eso daría congruencia al acuerdo que se está presentando el día de hoy. Incluso Jorge Favre, un agente que está aquí, que es un reconocido periodista veracruzano y que además es el director de comunicación social de este organismo público local electoral, bien podría ser uno de los moderadores propietarios. Lo dejamos apuntado, nos sorprende y creemos que pudiera ser Jorge Favre o como ya está señalado allí. Muchas gracias, señor representante. Señor secretario, en segunda ronda consulte si hay participaciones. Con gusto, señor presidente. Antes quiero hacer constar la presencia del representante del Partido de Acción Nacional, Misraín Eligio Castelán Enríquez. Consulto a los integrantes del consejo. El representante Morena se anota para esta segunda ronda. ¿Alguien más? Yo también me anotaría para segunda ronda. La consejera Tania también. El PRI nuevamente. Ok. En segunda ronda tiene el uso de la voz la representante del Partido Morena. Adelante. Gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Consejero presidente, secretario ejecutivo, consejeros, representantes de los partidos políticos. Efectivamente, en el tenor de que nos estamos llevando la sorpresa de que están cambiando a los moderadores del debate a la gubernatura. Cuando ya en dicha comisión había quedado en que Alejandro Cacho y Luisa Cantú iban a ser los moderadores del primero y segundo debate y en el segundo, bueno, perdón, dicho como suplentes, pues ya estaba Jaime Herrero y Luisa Cantú, Guadalupe Contreras, perdón. Y ahorita estamos viendo que tenemos a dos moderadores para el primer debate y otros dos moderadores diferentes para el segundo debate. Entonces, ¿para qué sirve la comisión para que ahorita cuando hay sesión nos sorprenda? Y segunda, no nos tomaron en cuenta para hacer estos cambios y nos lo están informando ahorita de último momento. Yo creo que no estamos desacreditando que tienen la experiencia los moderadores que están sugiriendo, pero sí creo que es una falta de responsabilidad al tener una comisión con unos moderadores y ahorita tener a otros. Es cuanto. Muchas gracias, Presidente. Lo anoté en segunda ronda. Yo apoyo la propuesta hecha por la consejera Tania Vázquez por la siguiente razón. Hace dos años cuando hicimos el debate al gobernador solamente fue un moderador y ese moderador fue nacional. Los trajimos, los dos fueron nacionales, de hecho, fueron dos mujeres en los dos debates de hace dos años porque fue un solo moderador. en este año se pensó diferente y van a ser dos moderadores por cada debate. Entonces, si bien es cierto que la comisión en la comisión se votó ese tema de que fueran ciertos personajes o de hecho, eran cuatro moderadores nacionales. Bueno, precisamente, pues la comisión vota, pero somos siete consejeros los que también opinamos, platicamos y hacemos nuevas reflexiones. Nosotros vemos, bueno, desde el punto de vista que hubo mucha inconformidad, podemos decirlo, llamó mucho la atención a los periodistas veracruzanos de que no se los tomara en cuenta, o sea, y en algún momento no podríamos decir que porque tenemos este, porque es nacional, porque ahora hay dos moderadores, entonces, bien cabía poner un moderador nacional y un moderador local en cada uno de los debates. O sea, tiene una explicación de equidad, vamos a decir, entre el contorno nacional y en el contorno estatal. Por eso, la razón de que la consejera Tania Vázquez está proponiendo este cambio no tiene otra explicación más que esa de tomar en cuenta a los periodistas del Estado de Veracruz, a los comunicadores del Estado de Veracruz, digo, son muchos, pero bueno, representados por dos de ellos y dos nacionales, entonces, no tiene mayor explicación. Veamos que si hay posibilidades y se oye bien, es decir, bueno, en cada debate tenemos un moderador nacional, un moderador estatal y con eso también respondemos a las solicitudes, a las peticiones, a los extrañamientos de los periodistas del Estado, de los comunicadores del Estado que quieren que se los tome en cuenta. Entonces, fue una nueva reflexión, no es que cambiemos las cosas así sin avisarles, sencillamente para eso son nuestros consejos, aquí lo dialoguemos, aquí lo debatimos, pero esa es la explicación, no tiene otra razón más que hacer una equidad entre lo nacional y lo estatal, esa es toda la razón. Consejera Tana Vázquez, en segunda ronda, tiene uso de la voz. Gracias, presidente, por supuesto, para referirme también, como bien lo dice, la verdad es que de cara aquí a la sociedad en esta sesión pública y frente a todas las representaciones políticas, también decir que por supuesto una nueva reflexión, como dicen los cuerpos colegiados, nos lleva también a este razonamiento de que estos ejercicios se deben abrir también para que todas aquellas personas que pueden eventualmente estar interesadas y que están en los medios, así como los amigos que hoy nos están escuchando, pues sepan que nosotros estamos atentos finalmente y que es importante para nosotros que de igual forma participen alternativamente en estos ejercicios democráticos que por primera vez en nuestro Estado se llevaran a cabo y que no lo hicimos por una falta de seguridad de este cambio, sino que como lo indiqué al inicio de la primera ronda, por cuestiones de agenda se modificaron esos cambios apenas hoy en la mañana. Es por ello que estoy haciendo esta propuesta, señor presidente. Sería cuanto. Muchas gracias. Tiene la voz representante del Partido de Revolución Institucional en segunda ronda. Gracias, señor presidente. Bueno, pues escuché con mucha atención las exposiciones del consejero presidente y de la consejera Tania Salina Vásquez. Pero sin embargo, creo que debemos tener en consideración que en la comisión y tanto en el comité se llevaron a cabo discusiones muy amplias y un debate intenso para poder determinar quiénes serán los moderadores en cada uno de los dos debates. sin embargo, hoy no tenemos esa oportunidad. Hoy prácticamente nos están imponiendo a dos periodistas que con mucho respeto además los saludaremos. No tenemos nada en contra de las propuestas que se hacen. Lo que sí es importante señalar es que el debate para determinar quiénes eran los moderadores fue intenso en la comisión. y ahora parece que se olvidó del debate que se hizo en la comisión y en el comité. Creo que vale la pena que haya congruencia entre lo que se hace en la comisión y se respete el acuerdo de la comisión y se tome en consideración lo que la comisión discutió, debatió con información y de manera muy amplia para poder llegar con un acuerdo con el que se presentó y que está circulando a todos los integrantes de esta mesa en los términos que así se aprobó en la comisión y que sea sometido a esta consideración. Sin embargo, tal parece que ahora nos llegan con una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que no la teníamos considerada y como señalaba la representante del partido Morena, mi amiga Leslie, bueno, pues, ni siquiera nos consideraron en una reunión previa, en una sesión para poder determinar si estas personas que no dudamos de su capacidad serían los que pudieran ser sometidos a consideración. Como lo hicieron con todos los que se presentaron para aprobarse el día de hoy. Esta representación, pues, ya de por sí aceptó que el debate, el primer debate fuera en Boca del Río, un lugar que es un bastión del candidato de la oposición nuestra. ¿Sí? Y ahora, con esta sorpresa que la verdad no nos agrada y sí nos preocupa, no por quienes están propuestos, sino por la forma en que se está sometiendo a consideración de este consejo. Sin un debate, sin una reunión previa como se hicieron con los otros dos, pero sí es importante señalar que no estamos conformes en las formas que se están tomando para aprobar este acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Consulte en tercera ronda si hay participaciones. El consejero Iván, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática. ¿Alguien más? En tercera ronda, tercera y última ronda. La consejera Tania y la consejera Eva. Primero, nuevamente. Y un minuto también. Ok, entonces, cierra tercera ronda. Inscritos siete participantes. Tiene el uso de la voz El consejero Iván Tenorio Hernández. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Yo, bueno, quiero manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta que se está presentando en este Consejo General. Pues comprendo perfectamente que por cuestiones de agenda es que se están haciendo estos cambios. En el caso del proceso electoral 2015-2016, de igual forma, recuerdo que en un principio estuvimos analizando algunas propuestas de moderadores, pero finalmente también hubo algunos que, aunque hubiéramos deseado que participaran por cuestiones de agenda, no pudieron colaborar con nosotros. Y, pues realmente, solamente es una nueva persona que se está subiendo, porque en el caso de Luisa Cantú, en el caso de Carlina Ocampo y el caso de Jaime Guerrero, ya, pues en la discusión que se hizo, tanto en la comisión como en el comité, estas currículas y estos perfiles ya fueron analizados, porque Carlina Ocampo fue propuesta en un primer caso como suplente y, bueno, en virtud del cambio que se está haciendo con quien originalmente iba a ser propietaria, bueno, lo natural es que suba Carlina Ocampo, quien venía primero presentándose como propuesta de suplente. Solamente sería el caso de Luis Ramírez Vaqueiro, la nueva persona que se estaría poniendo en consideración de la mesa. Pero, bueno, finalmente me parece que viene aquí el perfil, nos lo circularon y es una persona pues que ampliamente conocemos en el estado de Veracruz, es veracruzano y en esa tesitura como lo conocemos también, pues todos somos testigos de que realmente es un buen periodista y que tiene todas las capacidades y habilidades para mostrar un buen papel en el caso del debate. Ahora, también entiendo pues que no hay otra manera de hacerlo sino presentarlo aquí en la mesa porque ya también tenemos el tiempo encima, estamos hablando de que ya es el viernes de la próxima semana el debate, entonces no podríamos nuevamente, aunque así lo deseáramos quizá, pues volver a regresar a la comisión y demás, además que el trámite pertinente es así, como ya fue analizado por la comisión, lo pertinente es ahora que se analiza aquí en el seno del Consejo General que es bueno, finalmente lo que puntualmente se está realizando, es cuanto. Muchas gracias, tiene el uso de la voz el representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Bueno, nosotros nada es para manifestar por parte de Acción Nacional que consideramos prudente y correcto el cambio, de hecho recuerdo en la sesión de comisión que alguno de los compañeros representantes preguntaba y acotaba que por qué no se iban a tomar en cuenta el periodismo del Estado de Veracruz y hay que hacer un señalamiento que el tema de debate va íntimamente relacionado con la labor periodística y por tanto, de hecho, alcancé a ver algunas notas en donde algunos periodistas señalaban que por qué no se iban a tomar en cuenta perfiles locales, me parece que la propuesta es lo más prudente, tomar a una figura nacional acompañada de una figura estatal que pueda conducir los trabajos del debate. Creo que es una decisión acertada, creo que es escuchar a un gremio importante como es el gremio de los periodistas en el señalamiento que hizo y la acción nacional acompaña el sentido del acuerdo. es cuanto, es cuanto, Gracias, señor representante, tiene la luz a la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Sí, gracias y buenas noches a todos, solamente para manifestar que en la comisión, en ambas comisiones que tuvimos, pues, mi propuesta casi era que fuera un veracruzano y uno del medio nacional, pero bueno, en las democracias también tenemos el derecho a disentir y fue la mayoría la que decidió en su momento que fuera nacional. Digo, me refiero a esto porque un representante de partido aquí en la mesa inclusive pues, pedía que fueran pues, nacionales los moderadores inclusive no verse de manera despectiva con la credibilidad de los ciudadanos pero yo pedí que se cuidara inclusive el boletín si se iba a enviar por parte de este organismo electoral y bueno, no vengamos a esta mesa a utilizar a veces el doble discurso para poder quedar bien y al final del día en las comisiones se dice otra cosa. Yo también quisiera comentar que no fue un debate intenso, súper intenso como lo maneja el representante del PRI que estuvo solamente en una comisión en la segunda ya, en la primera perdón y en la segunda estuvo su titular y no fue un debate intenso, no fue un debate intenso, se hizo la propuesta se nos consultó a todos los partidos y de todos a la versión estenográfica comentamos que posiblemente pues sería visto de mal manera tal vez si solamente fuera nacional yo celebro yo celebro esta reflexión por supuesto que también en otra ocasión este en también en el formato de los debates tanto flexible como rígido bueno pues se escucharon todas las voces las redes sociales este el índice de aceptación que tuvo el debate del IME y que hoy también hayan escuchado este órgano electoral la sensibilidad que debe tener el mismo para poder contribuir y decir que este un debate los dos debates uno sea veracruzano y uno nacional yo celebro esa propuesta consejero presidente muchas gracias tiene el uso de la voz la consejera Tania Vázquez adelante gracias presidente solamente para pues acotar como bien lo señaló el consejero Iván que mantiene se dio la voz que de estas propuestas que hoy le estamos presentando simplemente le estamos viendo uno porque digamos que los otros tres ya habíamos tenido todos en esta mesa y todas la oportunidad de conocer su trayectoria su currícula y sobre todo de saber cómo se desempeña cada uno de ellos en la parte que les corresponde precisamente noticiosa ante cámaras y bueno pues que son aptos para llevar a cabo este trabajo periodístico sin destacar insisto que de las cuatro propuestas originales que se habían propuesto tres están aquí reflejadas y evidentemente solamente es uno el que se está moviendo para que queden integradas dos parejas una cada una de ellas con una parte nacional representada y cada otra y también con cada parte estatal entonces bajo ninguna circunstancia sería mi intención de no sorprender a nadie en esta mesa al contrario si nosotros estamos haciendo estos cambios última hora también fue porque así nos fue informado por el presidente del comité quien nos compartió que hoy en la mañana estuvo haciendo precisamente ya sabedores que se iba a votar esto a las ocho de la noche y es por eso que le informaron que ya no podrían estar porque bueno también hay otros debates en otros estados y los propios de la de la presidencia entonces sí aclarar que yo no vengo a sorprender a nadie y que por eso estamos en esta mesa discutiendo el tema como también lo hicimos en su momento el tema del lugar en donde se llevó a cabo precisamente el propio debate a la gobernatura del estado en 2016 que también fue uno en Jalapa y otro en el Work Trade Center en Veracruz entonces yo creo que no venimos a sorprender a nadie al contrario ese es un tema que también analizamos ampliamente en esta comisión y que así había sido así fue desarrollado y que bajo ese esquema no lo advierto ningún tipo de inequidad presente será cuanto muchas gracias consejera tiene el uso a la vez la consejera ah perdón una moción consejera Tania Vázquez le solicito una moción el representante del partido verde la acepta adelante señor representante gracias consejera entonces solo para clarificar la razón fundamental por la cual este se hace el cambio y por la cual entra Luis Ramírez Vaquero es que nos cancelaron esta mañana exactamente y bueno tener la oportunidad de tener a medios de poder escuchar a prensa local y prensa nacional ok bueno pues consejera presidenta de la comisión me parece que usted ha atendido con prontitud esta situación y que para el día de hoy a las 8 de la noche se tenía que aprobar por lo tanto me parece que actúe de manera profesional y celebramos esta propuesta bienvenido el periodista veracruzano para poder hacerse cargo de esta encomienda felicidades muchas gracias algún comentario consejera algún comentario no gracias tiene el uso la verdad consejera en tercera ronda tres minutos muchas gracias señor presidente buenas noches a todas y a todas bueno pues en primer lugar para manifestar también mi acuerdo con esta propuesta que hace la presidenta de la comisión de debates primero porque bueno entiendo las circunstancias si bien es cierto las comisiones son para discutir y sacar un proyecto de acuerdo en el caso existieron circunstancias extraordinarias como ya se mencionó la cancelación de una persona que no pudo venir y la otra también y creo que nos va a dar muchos beneficios en el debate porque tenemos dos nacionales uno propietario en cada uno de los debates y además cuatro veracruzanos creo que los periodistas veracruzanos son profesionales tienen toda la capacidad y para poder estar en un en un debate pero además los periodistas veracruzanos conocen el entorno que se está viviendo y por tanto puede darle al debate precisamente un contexto real entonces creo que nos va a dar muy buen resultado estas propuestas que nos hace la consejera Tania y estoy segura que esto va a propiciar que es el objetivo de los debates que la ciudadanía realmente se interese en ver los debates entonces por ello es que aplaudo la propuesta que hace la consejera Tania además de que nos acaba de dar precisamente el currículum de cada uno de ellos sobre todo de Luis Ramírez Vaqueiro que es el que no estaba incluido y todos todos tienen un excelente currículum sobresaliente diría yo muchas felicidades consejera Tania y adelanto mi voto a favor muchas gracias muchas gracias consejera tiene el uso de la voz el representante del partido revolucionario institucional en tercera ronda gracias yo estoy muy satisfecho de que sea un periodista de Veracruz aunque sé que lo van a votar de esa manera y que va a estar así creo que un periodista veracruzano viene a demostrar que también hay capacidad en el estado y en todo el estado de Veracruz y no es el único hay más periodistas capaces porque así no estamos conformes en las formas en que fue presentado a este consejo creo que debía haberse presentado tal y como se aprobó en la comisión nosotros nos congratulamos que sea Luis Ramírez Vaqueiro que efectivamente es una gente con amplia trayectoria con amplia trayectoria pero si hubiera estado desde un principio también hubiéramos aprobado lo que no estamos de acuerdo es en las formas en que se está presentando a este consejo creo que esta sorpresa que nos estamos llevando en la sesión del consejo no debía de haberse dado debía de haberse señalado con anticipación en una reunión urgente y especial para poder platicarlo y que nos enteráramos y que no nos sorprendieran la mesa cuando íbamos a hablar de alguna manera tuvimos que cambiar la forma de hablar porque fuimos nos enteramos de manera sorpresiva que había propuestas que no habían sido consideradas con anterioridad y que esto pues no nos no nos deja convencidos en las formas en que se está presentando en el acuerdo en esta sesión es cuanto gracias el representante tiene el uso de la voz el representante del partido del movimiento ciudadano gracias consejero presidente en la sesión de trabajo de la comisión de debates que presidió a esta propuesta tuvimos oportunidad de intercambiar múltiples opiniones y después de haber revisado minuciosamente algunos de los aspectos básicos fundamentales de cada una de las propuestas que se presentan el día de hoy por nuestra parte estamos de acuerdo en la aceptación y tareas que ellos los periodistas pudieran presentar hacer en la en el próximo ejercicio democrático para veracruz es cuanto muchas gracias señor representante bueno se han agotado las tres zonas de participación el secretario consulta en votación se aprueba el proyecto de acuerdo mucho gusto señor presidente con la propuesta de modificación hecha por la consejera Tania Serena Vázquez Muñoz en su carácter de presidenta de la comisión temporal de debates y el engrose correspondiente que se deriva del mismo consulto a las y los consejeros de la otra se aprueba el proyecto de acuerdo del consejo general de este organismo por el que se aprueba la designación de las y los moderadores propietarios y suplentes para la realización de los debates en la elección de la gubernatura del estado durante el proceso electoral local ordinario 2017-2018 las y los que estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano con esas modificaciones engrose se aprueba por unanimidad señor presidente señor secretario proceda con el siguiente punto por favor ha sido agotado el orden del día señoras y señores consejeros electorales representantes de los partidos políticos no ha habido otro asunto que tratar agradezco a ustedes su presencia y siendo las 20 horas con 53 minutos del 8 de mayo del año en curso se levanta la sesión muchas gracias a todos listo se ve muy bien es que está bien gracias 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 Gracias.